el soledad aquí no habríamos dejado si soledad está ahí como que aquí no habrías dejado si lo has matado en tu ciudad bulto con ojos o sea, mola porque el asesino este te habla joder, está en el kiktok afechar a la presa, colocar indicios falsos y destruir la reputación de un hombre inocente realmente un contrato digno de un oyente joder me cae bien el asesino espectral este y encima lo mejor de todo es que es infinito hasta que no lo maten y además lo podemos volver a invocar cuando lo maten si solo juntamos esto oh dios vale, solo se prefiero al asesino una vez al día que mal la magia de mala fama por los que así por la vida debería haber venido muertela hasta el mool por aquí aquí ya había matado aquí ya está a ver hum 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 ahhh Bim bi bim Buu buuuun Más aquí quiero invocarlo y más sabiendo que seguramente a Farcad lo voy a tener que devolver bien ha vuelto a lente de fuego en mis tiempos los cuchillos protegerían al emperador te comportas como un paranoico voy a inspeccionar la seguridad no estoy marchando a la batalla no hay muchas cosas que puedan ir mal cuando la seguridad del emperador está en juego muchas cosas pueden salir mal ahora ve y buen viaje hasta pronto padre regresaré en cuanto me sea posible llegue el adiós entonces cuídate el gallo estás cumpliendo con tu deber y estoy orgullosa de ti pero más te vale volver de una tienda sigo aquí vuelvo a casa por si me necesitas acechar a la presa colocar indicios y destruir la reputación de un hombre y no te has portado bien contigo resoña es algo un contrato digno de un oyente bueno encima el tío va andando adiós farcals buen amigo mi buen amigo fanta a ver voy a guardar es que aquí hay algo creo que era de entregar una carta puede ser o sea aquí no hay una mierda desde haberte perdido la taberna está camino abajo o eso es o sea aquí hay algo respondiente detrás la øns solo avanzado esto nooo O sea, el tío primero va a soledad, así que a esperar a que llegue y matarlo en la ciudad. ¿Qué presa nos aguarda? Atrás, he de atender unos asuntos de vital importancia. Eso, encima dilo a los cuatro vientos, gilipollas. Mira, veo una arañada aquí. Arañón, car. Esto va a ser largo. Un hablante. Me aborra. Buah, es que sería tan fácil matarlo ahora mismo. Bueno, que el tío vaya andando. Yo voy a mi hoja de menta. Estatua de Meridia. Pues palabra de poder, vaya a ser. Aire, furia elemental. Este ya no mola tanto. Se acerca otro suplicante. Atiende. Escúchame y obedece. Una nauseabunda oscuridad se ha filtrado en mi templo. Una oscuridad que tú destruirás. Pero primero, haz de que se traiga a mi vida. Yo te odiaré hasta ella. Encuéntrala y traíla aquí. Y te recompensaré con creencia. Una dragón ya me hace caso. Apósate. A todo esto me asesino a donde está. No, 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 no. No, 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 no ¡A dormir, hombre! Escurro, escurro, sí, escudo de hierro bandeado. ¡No! ¡No, no, no! Vale, el tío ha avanzado una puta mierda. A ver... ¡Pim, pim! Valtume Otra arma de dragón para el buen arco Otra misión para un dios daedrico Oh dios que lento es Si duermo avanzará No se puede dormir Muuu... Muuu... Osea hay que... Es que el tío ande... Ande y ande y ande... La marimorena... Ande ande ande... Que le voy a clavar un punzón en el cuello... Atrás... He de atender unos asuntos de evitar importancia... Tiene que recorrer... Todo este a la mina... ¡Joder! Tengo que recorrer... Todo este a la mina... ¿Qué puedo hacer de mientras? Así creo que va saliendo la invocación. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ...Más lento que acabara ya. malo malo